Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es David Quintero y en este video les quiero contar una experiencia que justamente hoy acabo de terminar. Bueno, que acabo de terminar, no, que terminamos una primera etapa y que sé que va a seguir continuando. Así que vámonos para tras días anteriores para ver cómo comenzó esta aventura. ¿Listo? En los últimos años, el flujo de nuestras vidas se ha enfocado en hacer todo rápido, llenando nuestros días de afanes que lo único que han generado ha sido estrés, cansancio y enfermedades. Debido a esto, el ser humano ha reconocido su necesidad de mantener un equilibrio con todas sus actividades diarias y su propio bienestar. En la búsqueda de este bienestar general, nos encontramos con lugares que nos permiten encontrar un equilibrio entre los niveles mental, físico y emocional. Y en este camino, hoy me encuentro en Vital Value, un centro de experiencias de bienestar ubicado en el municipio de Envigado, Antioquia, donde con herramientas físicas y virtuales, tendremos la oportunidad de potenciar el funcionamiento del cuerpo, la mente y la gestión de nuestras emociones en pro de nuestro propio bienestar. Hoy, en Industria Desde Adentro, vamos a hablar de experiencias de bienestar. Y hoy comenzamos este proceso. Estamos en el centro de experiencias de Vital Value y hoy es el primer día. Hoy vamos a tener la caracterización de mi perfil, de cómo están mis emociones, de cómo estoy yo como persona. Y a partir de esto, se va a organizar un plan. Ese plan de trabajo que vamos a desarrollar por varios días, por varias semanas, donde vamos a trabajar con psicoterapeutas, vamos a trabajar masajes, equinoterapia, van a haber muchas cosas. Entonces, bueno, quiero que conozcan primero el lugar. Es un espacio natural súper, súper, súper bonito. Y se los voy a mostrar. Vamos a conocer la casa. En este primer encuentro, realizamos la caracterización inicial donde diligencié un par de formularios de análisis en los cuales se refleja mi estado actual emocional, mental y físico. Con esta información, los profesionales de Vital Value analizan y definen el plan de intervenciones que tendré para mejorar y potenciar mi bienestar. Vital Value inicia en el año 2019 con una idea de ayudar a las empresas a reconstruir el sentido laboral, el cual nos ha llevado hoy a tener un programa muy integral. En Vital Value hoy acompañamos las personas desde lo corporal, la parte emocional, mental y asistencial. Comenzamos nuestras intervenciones que se definieron a partir de mis resultados en los formularios de caracterización. En este día, tuve un primer espacio para conocerme con la psicoterapeuta, quien estaría acompañándome durante todo este proceso. Pudimos charlar de diferentes temas, lo que vivo y lo que influye en mi día a día. Hablamos de cómo identificar, aceptar y soltar situaciones que me afligen y me limitan. Lo que hacemos en estos encuentros es potenciar las habilidades y capacidades de consultante. Tomamos cuatro dimensiones fundamentales que son el cuerpo, la mente, las emociones y el sentido existencial. Terminada esta intervención, pasamos a una de las habitaciones de la sede donde recibí una sesión de masaje increíble. Bueno, como pudimos ver, ahí tuvimos una sesión muy bonita, muy especial. El charlar, el contar lo que sientes, el soltar todo eso que a veces te limita, ayuda, ayuda mucho. Y luego tener ese espacio de relajación y de conexión con el cuerpo. Muchas veces no le damos la importancia, no valoramos lo que somos, a dónde hemos llegado, lo que tenemos y las personas que nos rodean. Hoy fue un muy bonito día y vamos a continuar porque nos faltan aún varias sesiones, nos faltan aún varias cosas nuevas y varias experiencias que vamos a conocer, que vamos a vivir y, bueno, aquí se las voy a compartir. Bueno, hola muchachos, hoy ya estamos llegando a nuestra nueva sesión, aquí a la sede Vital Value. Y bueno, vamos a ver entonces hoy cómo nos va. En esta nueva intervención estuvimos guiados por Juan Mario, con quien conversamos sobre las cuatro áreas del ser, que son el cuerpo, las emociones, la mente y el sentido existencial. Además, con él también trabajamos temas que a todos nos mueven día a día, como la aceptación de nuestro presente, perdonar nuestro pasado y proyectar el futuro. Y también cómo soltar el peso que nos generamos al llevar cargas que no nos corresponden. Para nosotros, el año pasado, el año 2020, nos ha dejado una gran lección y es que el tiempo para vivir es hoy. Disfrutarnos de las personas que están a nuestro alrededor, en especial nuestra familia. El futuro lo podemos planear, lo podemos planificar, pero que lo más importante es que podamos vivir el hoy. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a mi canal, darle like a este video y compartirlo, pues así apoyas mi trabajo y me ayudas a poder continuar realizando estos videos y compartir contigo todas estas experiencias. Les cuento que Vital Value es un lugar único en medio de la ciudad. Un espacio con gran riqueza natural, espacios tranquilos, que permiten que todo este proceso que uno está realizando fluya de la mejor manera. Es un lugar además perfecto, donde se pueden realizar eventos presenciales para empresas, lanzamientos de marcas, conciertos, grabaciones musicales y muchísimas cosas más. Aquí les dejo unas tomas de este hermoso lugar. Escribeme en los comentarios qué te parece este lugar y si a ti también te gustaría vivir esta experiencia. Ahora vamos a tener una nueva intervención, un espacio de respiración consciente. Muy buenos días para todos. Hoy estaré acompañando al joven David y compartiremos una experiencia totalmente transformadora. Comenzamos con un estiramiento acompañado de una respiración profunda que generará un amplio bienestar en todo nuestro organismo. Vamos a tener mayor control sobre nuestras emociones, seremos más conscientes de todo lo que está pasando en nuestro cuerpo interior. La respiración se trabaja para mejorar el sistema inmunológico, para en cierta parte aportar control a nuestras emociones, ser conscientes de todo lo que sentimos y de todo lo que pensamos. Saben que a veces no le prestamos atención a respirar. Es algo fundamental, algo que en verdad puede cambiar nuestra vida, que en verdad puede ayudarnos a mejorar, ayudarnos a fortalecer nuestras habilidades y ser capaces de manejar con mayor comodidad lo que vivimos día a día en nuestra vida. En Vital Value buscamos potenciar las capacidades profesionales. Hoy hemos creado un programa que se llama CIMA, Capacidad Individual Mayormente Adaptable, el cual nos permite conocer las potencialidades, las fortalezas que tiene cada profesional y con base en ello validar un plan muy estructurado. Hoy invitamos a las empresas para que prueben nuestro servicio CIMA, un programa de alta capacidad de habilitar a estos profesionales y por el cual ellos obtengan sus mejores desempeños. En todo este proceso me sentí muy acompañado por parte de Vital Value, porque no solo era el tiempo que compartíamos en cada intervención, sino que a lo largo de cada semana se comunicaban conmigo para saber cómo seguía y cómo me había sentido, lo cual era súper bueno porque se complementaba con la constancia en las sesiones y el compartir los avances que veíamos que comenzaban a materializarse. Sumado a todo esto, también tuve un espacio de realidad virtual con el fin de trabajar en sensaciones que generan algún temor, buscando aceptarlas y equilibrar esas emociones. En general, cada intervención que tuve me permitió aprender y entender muchísimas cosas que al día de hoy sigo y seguiré trabajando, pues no solo se trata de sacarle un espacio a este tipo de experiencias y luego olvidarlas, el verdadero resultado de bienestar se da al ser constante y tener el compromiso con uno mismo. Víctor Frank, el autor de El Hombre en Busca de Sentido, hacía referencia a esta época como una época donde los seres humanos íbamos a experimentar en alguna forma la falta de sentido de vida. Hoy en Vital Value tenemos un programa muy especial para ayudar a las personas desde un nivel integral a encontrar ese sentido a la vida. Los invitamos para que nos conozcan desde nuestra página virtual, desde nuestra sede ubicada acá en Envigado, para que conozcan y podamos trabajar un poco más en ir haciéndole sentido a esta existencia. Los esperamos. Bueno, y esta fue entonces mi experiencia aquí en Vital Value, donde en verdad me di cuenta que nos deberíamos enfocar y prestarle toda la atención a nosotros mismos, a lo que somos, a lo que sentimos. Quedo muy feliz con lo vivido, con lo que pude compartir acá, y yo sé que voy a seguir viniendo porque es que este tipo de cosas no es como voy, hago las sesiones, hago las cosas y listo, me voy, ya mi vida cambió, no. Esto es de un aprendizaje continuo y de tener espacios y personas que te guíen, que te enseñen a hacer mejor y a mejorar lo que tú eres. Y bueno, hasta acá llegamos con este video. Espero les haya gustado muchísimo. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció, cómo vieron todo lo que vivía acá en Vital Value. Y si quieren más información, pueden escribirme, yo les voy a contestar y les voy a contar cómo se pueden contactar con ellos, cómo pueden vivir ustedes esto también, cómo le pueden sumar a su vida todo este tipo de cosas tan especiales y tan bacanas. Espero le puedan dar me gusta a este video, compartirlo y suscribirse a mi canal, porque de esa forma están apoyando todo mi trabajo y todo lo que estoy haciendo. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima. Chao. Chao.